Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la presente edición informativa de Agenda Nacional. Soy Jim Suriel. Vamos a conocer las principales noticias de este día. Iniciamos inmediatamente con el obispo de la diócesis de la Vega, que planteó la necesidad de defender la biodiversidad y el medio ambiente para garantizar la vida de los seres humanos. Al encabezar los actos de celebración del Día de las Mercedes, Monseñor Antonio Camilo también sugirió continuar con la labor de alfabetización. Francisco Medrano amplía esta información. Ante feligreses que acudieron al Santo Cerro, Antonio Camilo dijo que por ambición se destruye la naturaleza y la vida. Si por ambición destruimos la tierra y dañamos el agua, vamos a quedar entonces, como se dice en el lugar de ahí, sin pinto ni franco. La afirmación llega en momentos en que la Vega libra una batalla ambiental por las pretensiones de explotar yacimientos de níquel en Loma de Miranda, territorio que piden sea declarado parque nacional. Sobre todo en esta época en donde hay un capitalismo ambicioso, en donde lo que se busca es recursos y sobre todo las empresas mineras que están devorando donde quiera que aparece una fuente minera. Por eso la Vega está en una posición coherente y definida, para que el gobierno no venga a inventar bajo ninguna circunstancia de que va a explotar a Loma Miranda. El obispo resaltó la necesidad de tomar conciencia, de educar a las personas y dijo que un alalfabeto es un espíritu subalimentado. Un hombre que no sabe leer ni escribir encuentra grandes dificultades para participar en los modernos métodos de trabajo. Está en cierto modo, condenado a la ignorancia de sus derechos y deberes. Este 24 de septiembre, cientos de feligreses católicos visitaron el Santuario de la Virgen de las Mercedes, ubicado en Santo Cerro de la Vega. Allí hubo plegarias, rezos, cánticos, peticiones, promesas y ofrendas a la Virgen Patrona del pueblo dominicano. Y datos históricos reseñan que la capilla erigida en honor a Nuestra Señora de las Mercedes fue la primera capilla mariana construida en el Nuevo Mundo. Desde el Santo Cerro, provincia de La Vega, Francisco Medrano, NCDN.